Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Para traerles esta hermosa canción, junto a Don Rubito Zapaje, y Aurelio y Ken, mi madrecita, y quienes habla, Han613, por siempre tuya, bebé, y dice así. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué te vas, amor querido, dejándome en esta soledad? ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? ¿A dónde vas, con quién te vas, amor? Y para que lo hagas, ayuda mi linda gente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué te vas, amor querido? Dejándome en esta soledad. ¿Por qué te vas, amor querido? Dejándome en esta soledad. ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas, amor? ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas, amor? Bueno, quédate otro ratito más, mi amor. ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas, amor? ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor?